Más de 1.500 niños dan vida al torneo de menores que organiza la Liga Distrital de Fútbol de Pau Carpata. El pasado fin de semana se realizó la inauguración. El coordinador Miguel Rueda nos brinda detalles. Tan tradicional como lo ha determinado la Liga Departamental, aquí en nuestra liga están participando 30 instituciones con un promedio de 5 o 6 categorías. De tal manera que tenemos actualmente 1.200, 1.500 niños ya participando en este campeonato. Tenemos desde la categoría 5 a la 12 que es creciendo con el fútbol y tenemos Copa Federativa que es también de 12 a 16 años. Cuenta que uno de los objetivos que buscan es darle minutos de competencia a los niños categoría sub-12 para que sean el soporte de los clubes que compiten en los torneos de 1ª y 2ª división. Y nosotros desde un principio cuando hemos entrado acá a la Liga, hemos apostado por la renovación del Fútbol de Pau Carpata. Y yo creo que todas las ligas deben pensar de lo mismo. Porque no podemos tener chicos de 25, 28 años en 1ª división y que simplemente se han conformado con lo que realmente es poco lo que hacen para poder surgir más adelante. O sea, no lleguen al fútbol profesional. Entonces nosotros estamos comenzando en los 12 años, ponerlos en canchas oficiales a los niños para que ellos ya se desenvuelvan y todo depende del trabajo que hagan también los técnicos. No, porque a los 12 años se supone que ya deben estar inscritos en una categoría superior, llámese segunda, primera división. Pero estamos totalmente retrasados y esperamos que eso lo entienda. Marcelo Chaiña, entrenador del equipo de Israel Junior, categoría sub-6, trabaja con mucha expectativa.